El verano se terminó Cuéntanos, cuéntanos, si te pudiste votar Cuéntanos, cuéntanos y digestivizar De parranda me la llevé Y paseamos hasta las diez Y tomamos muchas cervezas Me invito a un helado de fresa Bajo el sol, algo empezó y llego De noches de ambiente Cuéntanos, cuéntanos, si te portaba bien Cuéntanos, cuéntanos, si era la primera vez Me dio un calambre y casi se ahogó Por plasmido en la alberca cayó Y la vida yo le salvé Y anda a par, yo lo sueñé La amistad que en el día empezó Por la noche, amor se volvió Cuéntanos, cuéntanos, si se te resistió Cuéntanos, cuéntanos, qué tanto es el amor Con mucho miedo mi mamá tomó Y sin dudarlo se me aventó Y sin dudarlo se me aventó Entonces dijo que me quería Es el día, muy bien, no se fría Cuéntanos, 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 cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos, si tendrá Una hermana mayor Una tarde, todo acabó Como amigos quedamos los dos Yo no sé Yo no sé Si se acordará Me pregunto ¿Dónde estará La amistad que en el día empezó Ahora ya Ahora ya Amor Se vol Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos Gracias por ver el video.